¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo retos de suscriptores. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con una ruleta que decidirá cuál es nuestro destino. La ruleta decidirá qué personaje vamos a estar utilizando cada ronda que juguemos. Y bueno, vamos a jugar ocho rondas y tendremos que ganar la mayoría de las rondas. Por lo menos cinco rondas de esas ocho. En segundo lugar, mínimo en segundo lugar. Y bueno, los personajes que están en esta ruleta fueron escogidos por ustedes. Gracias a una votación fueron los más populares. Así que bueno, ya saben, si quieren retos de suscriptores en Sonic Forces, y si quieren que su comentario sea elegido como el reto, suscríbanse, activan la campanita y dejen su like para más contenido como esto en el canal. Y ahora sí, vamos a girar la ruleta. Es hora de empezar con la primera carrera. Vamos a ver qué personaje nos da la ruleta. Le damos clic. Super Sonic de la película en la ronda 1, gente. La primera ronda Super Sonic de la película es el ganador. Vamos a darle en los personajes. Y vamos a escoger a Super Sonic de la película. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos que ganar sí o sí, gente. Sí o sí. Muy bien, ahora sí. Aquí vamos con Super Sonic. Tenemos que jugar solamente 8 rondas máximo en este vídeo, gente. Y ganar la mayoría. Así que vamos a ponernos en modo serio. Hace mucho que no juego con Super Sonic de la película, ¿eh? Ni con el Super Sonic normal. Así que va a estar bastante interesante. ¡Oh, no! Rush. Digo, Rush. ¡Blaze! Y nos ha tocado en un escenario difícil, ¿eh? ¡Ojito! ¡No! Nos ha tocado en un mal escenario, gente. ¡Uf! 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 Gente, todavía no tenemos los 80 rings que necesitamos, que necesitamos. Ok. Ahora sí, vamos. Tenemos que utilizar el boost. Tenemos que utilizar el boost sí o sí. Venga, ojalá sí llegue, ojalá sí llegue. ¡Sí! Primer lugar, gente, con Super Sonic de la película. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Ahora sí, vamos a girar la ruleta para que nos diga cuál será nuestro siguiente personaje. No voy a cortar. En ningún momento voy a cortar para que vean que esto es real, gente. Para que vean que no lo edité, ¿ok? Vamos a darle a la ruleta. En 3, 2, 1... ¡Y toca Infinite! Ok, estamos teniendo suerte, gente. Estamos teniendo buena suerte, ¿eh? Estamos teniendo buena suerte. Nos toca ya jugar con Infinite. No sé, hemos tenido buena suerte por ahora. No sé por qué no nos han tocado personajes, así que sean muy malos todavía. Pero bueno, pero bueno, no porque sea Infinite significa que vaya a ganar, gente. De hecho, hace mucho tiempo que no juego con Infinite y Infinite está bastante nerfeadito, ¿eh? Así que no les aseguro que vaya a ganar. ¡Ojo! Bien jugado. Bien jugado ahí. ¡Ups! ¡Ups! De hecho, nos comprendía, nos convendría ir en último. No en primero. Porque necesitamos el boost. Siempre es bueno conseguir el boost al principio con Infinite. Para poder luego obtener una ventaja buena. Pero bueno, les podemos spamear ilusiones, eso sí, ¿eh? Ok, mucho cuidado aquí. Aquí se nace, me parece un escenario difícil. Por la forma curva del suelo. Pero bueno, parece que vamos a ganar en primer lugar. No me la creo, gente. ¿Cómo? Ni siquiera tuve que usar el boost. Ni siquiera tuve que usar el boost. Pero bueno, mi Infinite es nivel 11. Y ahora sí, creo que tenemos que seguir. Tenemos que pasar a la siguiente ronda utilizando la ruleta. Gente, ya habían varios que me dieron la idea de hacer un reto de ruleta con personajes comunes. Y un reto de ruleta con personajes especiales. Muy buenas ideas las voy a estar realizando. Pero bueno, vamos a darle ya con la ruleta que sigue. A ver... ¡Infinite! ¡Otra vez! No es cierto. Ok, miren. No quiero repetir personaje. Ok, no quiero repetir personaje. Así que voy a dar la ruleta de nuevo. ¡Venga! ¡Sonic Excalibur Tales! ¡La película! ¡Tales la película, gente! ¡Qué buena suerte que tengo, eh! Ustedes eligieron los personajes, eh. Ustedes mencionaron estos personajes. Ustedes me dijeron que utilizar estos personajes. Yo puse los más comentados de la encuesta, ¿ok? Los más comentados. Bueno, este personaje sí que lo uso mucho. Así que debería de irme bien, ¿no? Debería de irme bien. Cuidadito. ¡Uh! No me gusta pelear contra... Contra Big the Cat. No me gusta por esos chorros. Ok, gente. La estrategia con Tales... Es simplemente... ¡Au! ¡Eh! ¿Quién me dio? ¡Au! La estrategia con Tales es simplemente... Simplemente... Simplemente spamear escudos, gente. ¡Uh! Le dio... Creo que le dieron a... No, le di yo a... A Big the Cat. Pensé que le habían dado... Pensé que el ataque de Gamma le había dado, pero no. ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Au! Ok, por eso no me gusta jugar contra Big the Cat. Por ese... Ok, ok, ok. Muy bien. ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! 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 ¡Cuidadito con los chorros de Big! ¡Cuidadito con los chorros de Big! ¡Cuidadito con los chorros de Big! ¡Los chorros de Big! ¡Uh! No me gusta jugar contra Big por esos chorros, gente. La verdad, son muy difíciles de esquivar. Y sobre todo en este mapa, que está curvo, tiene un terreno curvo. Entonces los chorros dan en dos direcciones. Los chorros cubren dos carriles. Ahora sí, vamos a darle a la ruleta que sigue, gente. Y vamos a darle. Y... ¡Loki Whisper! ¡Es la ganadora, gente! ¡Loki Whisper! ¡Loki Whisper! Aquí está, Loki Whisper. ¡Venga! Ya saben, mínimo cinco partidas tenemos que ganar. De las ocho que vamos a estar jugando. Llevamos tres victorias. ¿What? Tres victorias, gente. Iba a decir cuatro. Ya como que tomando esta como victoria, pero... ¡No! Estamos jugando contra un Silver. Muy bueno, ¿eh? Silver es muy buen personaje. El Loki Whisper también es muy buen personaje. De hecho, era de mis mejores. ¡Uh! ¡No lo vi! ¡No lo vi, gente! ¡No lo vi! Pero no importa. ¡Ah! No puede ser. Voy a perder. Yo era bueno con Loki Whisper. Era bueno en mis días. En mis mejores días. ¡No! Se me olvida que Loki Whisper... ¡Jijiji! ¡Au! Ok, eso es una guerra de proyectiles, ¿eh? Esto es una guerra de proyectiles. Pero cuidadito que tenemos un Supersonic, ¿eh? Toma. ¡Jijiji! Y eso sí que no fue un accidente, ¿eh? Lo calcule. ¡Wow! Ese Supersonic ya va adelante y ni siquiera... ¡Ojo! ¿Quién nos está disparando así, eh? No, ya ganó ese Supersonic. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a quedar en tercer lugar. No me lo puedo creer, gente. ¡No me lo puedo creer! ¡No la ganamos con Loki Whisper! ¡No la ganamos con Loki Whisper, gente! Bueno, llevamos cuatro partidas. Tres ganadas y una pérdida. Ok, el que sigue, la ruleta que sigue. Cuatro partidas, tres ganadas y una pérdida. ¡Werhoff! ¡Venga, gente! ¡Venga! Vamos a darle con Werhoff, ¿eh? A ver. Tres ganadas, una pérdida. Tres ganadas, una pérdida, gente. Tres ganadas, una pérdida. Apenas vamos a la mitad. Vamos, tenemos que ganar esta sí o sí para tener cuatro victorias de cinco. ¡Venga, venga, 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 venga! Estamos contra una Whisper, así que esta partida va a estar buena, ¿eh? ¡No pude tomar ningún objeto! Cuidadito con este, con este caos que nos congela, ¿eh? Cuidadito con caos que nos congela. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! No fue una buena técnica lo que hice. ¡Ah! Ya sabía, ya sabía, ya sabía que venía por ahí el proyectil, gente, pero por alguna razón no reaccioné. Vamos, 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 vamos. Ok. Ok, 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 ok. ¡Uy! Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. Corre, 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 corre. Usa el escudo, muy bien. ¡Au! ¡No, no, 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 no! Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Primer lugar! ¡Sí! ¡Uh! Cuatro victorias, gente, de cinco partidas ahora. Vamos a darle a la ruleta. La ruletita nos dice que vamos a jugar Lucky Whisper. ¡No! ¡Wave! ¡No, gente! Nunca en mi vida he jugado Wave. Nunca en mi vida he jugado Wave. Bueno, 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 vamos a usarla, vamos a usarla. ¿Dónde está Wave? Aquí está. Ok. Es un personaje raro. Sí, acerté. No la tengo ni siquiera mejorada. Esperen, esperen, esperen. ¡No! Ahora sí, estoy listo. Venga, gente, venga. ¡Ay, no! Estamos en uno de los escenarios más difíciles y estoy jugando con un personaje que nunca he usado en mi vida. Ni siquiera sé cómo funcionan sus ataques. No, no pude ni siquiera. No he podido. No he podido. Agarrar ningún ítem, gente. No voy a poder agarrar ningún ítem porque todos son más rápidos que yo. Es una broma, es una broma, es una broma. ¿Y esto qué es? ¿Qué es? Ok, es el bus, es un bus normal, eso me agrada. Pero, gente, dudo que pueda ganar con Wave. Y más cuando... ¡Qué buena esquivada! ¡Qué buena esquivada! ¡No, me fui de lado, gente! Me fui muy al lado. ¡No! ¡Caos! Ok, se le dio. Le dio con un proyectil, eso es bueno. Ok, me gusta el bus. Está bueno el bus. Segundo lugar, segundo lugar cuenta como victoria. Cuenta como victoria. Cinco victorias. Ya llevamos cinco victorias. Pero llevamos seis partidas, gente. Que nos quedan dos partidas por jugar. Por lo menos ya cumplimos el mínimo, ¿eh? Por lo menos ya cumplimos el mínimo. Vamos a darle a la ruletita. A ver, ¿qué nos toca? Shadow Seer Lancelot. Pues ese será nuestro siguiente personaje. Tan pronto podamos salir de este menú. Ahí está. Ok, pensé que iba a tener que cortar el video. Es que a veces se queda atascado en el loading screen para siempre. Entonces, a veces tengo que cortarlo. Pero bueno, Seer Lancelot nos toca. Puede que con este me vaya mejor. Pero ya llevamos las victorias mínimas. Ya solamente jugamos dos partidas más. Y ya dependiendo, digo, independientemente. De si perdemos o si ganamos. Pero bueno, gente. Ya saben, comenten su reto en la sección de comentarios. Y el reto con más likes es el que va a aparecer en el siguiente video. Vamos a ver qué tal nos va con... ¡Woohoo! ¡Le dimos! Casi nunca le doy con esta habilidad, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Gamma se volvió loco. No me quiero quedar enfrente de él. ¡Uh! ¡Woohoo! Cuidadito, cuidadito. Ahí viene un tornado. ¡Ay, no! No, no tomé en cuenta que podía pasar eso, gente. No tomé en cuenta que podía pasar eso. ¡Caos Control! ¡No le di a nadie! ¡Ja! Se me olvidó que lanzaba proyectiles. ¡Ojo! ¡Omega! ¡No! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados proyectiles, gente! Estamos luchando contra varias omegas. No sé. Digo, contra varias gamas. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esto es bueno. Es una buena posición ahí. ¿Eh? ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh! Estoy parado. ¡No! Gente, concentración total. ¡Uh! ¡Buena, gente! En primer lugar ya tenemos más victorias acumuladas. Pero nos falta aún otra partida, gente. Para completar las ocho. Y solamente llevamos una pérdida que fue con Lucky Whisper. Vamos a quitar personajes, gente. Todos los personajes repetidos. Y vamos a hacer la ruleta de nuevo. Muy bien, gente. La ruleta se ha reducido. Ahora solamente tenemos estos personajes que no hemos utilizado. El Super Sonic, creo que el que utilicé fue el de la película, no el moderno. Así que... Pues vamos a darle. La ruletita. A ver qué dice. ¡Sonic Excalibur! ¡No! ¡Gama, gente! ¡Gama! Vamos a ver qué tal nos va con Gama, ¿eh? No tengo bien calculado su salto todavía. Pero bueno, aún así podemos ganar. Creo que soy decentemente bueno con él. A darle en correr. Ahora sí. Última partida, gente. Podré ganarla. ¿Podré ganar siete partidas de ocho? Tal vez sí. Tal vez no. Vamos a ver. Nos toca contra... Sir Gawain. Y esta... Y a Blaze... Sir Percival. Ok. Yo sugiero... Con Omega. ¿Por qué no funcionan mis ataques? Ah, los estoy presionando. No estoy presionándolos. Yo sugiero... Spamear el... Las minas, gente. Las minas son lo mejor de Omega. Digo, de Gama. Siempre los confundo. Las minas son lo mejor de Gama. Y es que si pones un montón de minas... La gente no se queda quieta y no puede tomar los dash panels. ¿Lo ven? ¡Au! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Iban primero, gente! ¡Iban primero! Pero bueno, aún así cuenta como una victoria. Yo creo que ese último golpe que me dieron fue pura suerte. Pero díganme en la sección de comentarios. ¿Ustedes creen que fue suerte o estrategia ese golpe que me dieron? Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De estar así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando esos like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!